¡Carina Boldán y Carlitos Orteñado! ¡Qué grande Carlitos y Cari! ¡Qué grande! ¿Cómo andás Cari? Buenas noches. ¡Qué linda que estás Cari, bienvenida! Muchas gracias Kike, muchas gracias a toda la gente por su super aliento. Buenas noches al jurado, ¿cómo están? Con 40 puntos de rating, Kike, yo creo que te dan. Estamos en 40, estamos en 40 y seguimos hasta las 12 de la noche. Bueno Carlitos, bienvenido. Kike, encantadísimo de estar aquí. Buenas noches al plantel de jurado. Buenas noches a toda la gente. Y bueno, queremos agradecerle también a Alexandra Garay, nuestra coach. Vamos a bailar por ella y vamos a bailar por ustedes que están ahí en casa. Y por nuestros chicos, con todo el amor que se merecen para ustedes. Bueno Cari, estaba mirando un segundo y estaba mirando el teleshow hoy. Había un tema del camerino, o sea, se armó de escándalo por el tema del camerino, en serio. Que te habían dado uno solo para vos, que tenías que llevar a traer a tu nena. Inclusive Norita Rodríguez, escuché en un momento, te cuestionaba que no estaba tu nena. O sea, ¿qué pasó con el tema de los camerinos? Yo trajo una gigantografía de mi hija al camerín. Mi hija está acá acompañándome, alegra. A ver, ¿dónde está la nena de Karina? Mi vida, te quiero. Mi amor preciosa, la va a ver bailar a mami. Ahora, la trajiste, porque hoy decía en el teleshow, no estoy viendo a la nena. Pidió un camerino para ella sola para traer a la nena y no la trae. Porque yo le traje en el momento crucial, porque mi ave es bebé, tiene un año y llora a mucha gente. Entonces le traje ahora, a las nueve de la noche, cuando entró el teleshow, eran las siete de la tarde. O sea, un escándalo que nada que ver de Norita, ya otra vez. Bueno, Norita ya otra vez lo quiero ver mañana, a las siete de la tarde, que dice Norita. Bueno, estamos para bailar, chicos, ¿ok? Vamos a ver a Carlitos Sortellado y a Karina Doltán. Coreografía de reggaetor, acá me dicen Carlitos, 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 me dicen. Señoras y señores, a tu orden, Carlitos, ¿está ok? ¡Baila conmigo, Paraguay! 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 ¡Fuertes aplausos para Karina y para Carlito Sorteñado! ¡Qué coreografía impresionante! ¡Felicidades Karina, Carlito! Perdón, creo que mis chicas lo estaban mirando mucho, Carlito. ¿Qué tiene Carlito que no tenga yo, por ejemplo, chicas? ¡Mirá cómo es la chica! ¡Mirá qué traicioneras que son! Mirá Carlito, mirá cómo te están mirando las chicas ahí al lado. ¿Cuánto me falta? Perdón, lo voy a llamar a Víctor Niela. ¿Cuánto me falta para llegar a hacerlo de Carlito? Un 10, dice la chava. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, por favor, vení, vení, por favor, Daisy. Este es el momento de disfrutar de una deliciosa Heineken. Nacida en Amsterdam y creada por el mundo. Heineken, vení, vení, por favor. Espera, ¿podría hacer algo? Permitidme, permitidme. No, me la viola la Heineken, chicos, hay que... A ver, dame un segundito, dame un segundito. A ver, ¿qué me das? Vení. A ver, dame un segundito. A ver, dame un segundito. ¿Qué haces Cachete? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¡Grande Cachete! ¡Muchas gracias! Conseguimos abrir la Heineken. ¡Deliciosa Heineken! ¡Carlitos, por favor, no te invito, Cari! ¡Carlitos, toma a Heineken, por favor! Bueno, invita a Carlitos con Heineken a ver la calificación de la señora María Ángela Martínez. Bueno, estoy un poquito asustada porque se está yendo el programa. Llegó el momento de los agradecimientos, Dino, que nos peina, que es la poleta y que nos da los accesorios, el vestido de María Zona. Los zapatos de Saverio de Richie y, bueno, a Vida Estética, que hace el cuidado de todo mi cuerpo. Eh, Karina. Sí. Te escucho. Sinceramente, me sorprende. No sé si calificarte por todo el desparpajo con que bailás. Sos la que pareciera... Sinceramente, como que el baile te fluye. No... No te esforzás para nada. Es increíble. Una naturalidad, sí. Muchas gracias. Innata, realmente. Me dan esfuerzo porque nunca bailé en mi vida. Pero no se te nota en lo más mínimo preocupada. Es el baile nomás ahí. Veo que estás disfrutando, realmente no estás mostrando nada. Estoy feliz. Sí, se nota, se nota. Realmente. Muchas gracias. Bueno, la gente pide una nota alta, la neta. La gente pide. Hoy vamos a calificar con un 9. Un 9 de María Ángela Martínez. Impresionante. Vamos a la señorita Dali Ferreira, por favor. Primero, estás muy linda, quiero decir. Es impresionante la producción de maquillaje, peinado, de Telefuturo y de María Sonia con todo lo que nos viste. La producción, estás muy linda. Y para ser mamá, que fuiste hace poco mamá, estás impecable. Gracias. Carlos, la verdad que tenés mucha actitud, mucha alegría. Vino la alegría a la pista, me encanta. Y es un churraso. Tiene buena energía. Las chicas están gritando desde hace rato, no paran de gritar. Sí, me están poniendo con cuerdas. Y me colocan las bailarinas. Así que me gustó la coreo. Me parece que ustedes pueden dar mucho más, porque yo te conozco, Karina. Sé que sos muy talentosa. Gracias. Que vamos a divertirnos mucho contigo en el certamen. Tenés un gran bailarín. Y me encantaría conocer a Alejandra. Si se encuentra por ahí. Sí, Alejandra, vení, vení. Vení, Alejandra, por favor. Alejandra, ahí está. Muy lindo. Excelente trabajo, Alejandra. Pero mucho más. Sé que ella puede dar mucho más, porque es muy talentosa. Mi puntaje es este. Un ocho de Dalí Ferreira. Un ocho de Dalí, ¿eh? Vamos a la devolución del señor Raúl Melamed, por favor. ¿Qué momento, señor? ¿Qué momento? Llegó el momento. ¿Qué tal, chicos? La mejor entadura del país, ¿eh? Legalización. La mejor entadura del país. O sea, que le estuviste mirando los dientes, a ver, a ver. Una mirada medio atrevida, es esa. A todo el jurado y, por supuesto, al caballero. Ahí presente, un gentleman. Ahí, ¿cómo no mirar esos dientes? Los dientes. Parece un tigre viejo con los dientes rotos. Parece. ¿Qué me está...? Se parece a Carlos Maciel. Al negro Maciel. Bueno, los dientes, el culpillo roto, se le nota. Bueno. Por los dientes, muchas gracias, Luis Pereira, mi dentista. Son chivos, de paso. Bueno, más linda pareja que lindo baile. Mucha emoción, muchas ganas, realmente. Les felicito. Son muy populares. Y eso también forma parte de la envergadura, de la apuesta que mostraron. Y siempre tomando en cuenta que es la primera noche que me obliga a ser benevolente. Mi calificación por hoy es... 8 de Raúl Benamete. Esa es la calificación. Calificación, voto secreto de la señora Zúrica Piñeira, por favor. Bueno, antes de que se vaya al programa, como decía María Ángela, quiero agradecer a María Sonia, a mi peluquero Eduardo Lugo. Y bueno, a Cinthia Poletti por las joyas. En fin, y Karina, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Diosa Geminiana. Muchas gracias. Perdón, ya le estuve estudiando hasta el signo. No que yo. El mismo signo, bueno. ¿Son doble caras los geminianos o no? No, tenemos doble personalidad, que es muy distinto a ser doble caras. Depende. Los geminianos creo que son uno de los mejores signos que existen. El signo de la belleza, el signo de la dualidad, el signo de la comunicación. Bueno, le gusta todo aquello que es veo. Y bueno, es un signo de aire. Siempre estamos volando. Karina, te conozco hace tiempo. Te felicito, porque después de ser madre, seguís manteniendo un cuerpo bellísimo. Y bueno, estás realmente bella. Te diría que el baile de esta noche, o sea, tu baile, es una muy buena intención. Pero te faltan trabajados, todavía hay algunos levantamientos y va para la coche. ¿Qué pasa que los dos nos toman la harina? Es un poco más difícil, pero... Estoy sincera, pero a Carlitos, bastante bien. Pero, en realidad, es una buena pareja. Y para hacer la primera noche, bastante bien. Y como vuelvo a repetir, falta un poco más de swing. En fin, mi calificación va a mi voto secreto. Felicidades. Bueno, que voto secreto de la señora Suica Ciñegra. Le invitamos a Ale, que por favor nos aparte un segundito de la pareja. Porque acá me están distinguiendo el tema del desfile, desfile, desfile. Mirá, yo no les voy a... Mirá, yo no les voy a... Vení, vení. No puedo decir. Mirá que yo pidiéndole a Carlitos que desfile, vení. Mirá el cartel que tiene todo. No me jodas. No me jodas. Que desfile Carlitos y Cari, dice. Mirá. Bueno, que desfile Carlitos y Cari, entonces, si me están pidiendo. Carina Goldal. ¡Carlitos sortellado! Dios, ¿cómo? Las chicas que se ponen locas. Bueno, muchísimas gracias a Cari. Gracias a Carlitos también. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué me estás haciendo? Me estás robando una de las bailaritas. Carlitos, hermano, te va a ir mal, ¿eh? Ya. Mirá, se metió adentro. Mirá. Me estás poniendo en oscuerdos. Cuervo. Yo creo que... Perdón.